Muchas gracias, como mi acento demuestra soy español y me siento un poco en inferioridad de condiciones en un evento latinoamericano. Para mi defensa les diré que mi esposa es venezolana, eso me ayuda un poco. Les voy a hablar hoy de un tema muy interesante que es el problema de los idiomas en el mundo. Esto es una visión geográfica de la distribución de todos los idiomas en el mundo. Realmente solo nos importa aquí la distribución geográfica, no la población. Y la idea que yo saco viendo esta imagen es realmente que es una torre de Babel. Estamos en una torre de Babel con miles y miles de idiomas. Estos idiomas realmente según los expertos lingüistas se dividen del orden de 6.000 a 7.000 distintos idiomas organizados en grupos de como 128. ¿Qué corresponde a un grupo de idiomas es algo debatible? Los lingüistas se pelean siempre entre ellos. Familias como el indoeuropeo, el español, francés, el chino-tibetano, etc. Y lo más interesante de esta distribución de idiomas en el mundo es ver qué porcentaje de personas hablan estos idiomas. De esta estadística, lo más curioso es que hay una minoría de idiomas del orden del 6% que dominan. Están hablados por más de un millón de personas. Son idiomas como el inglés, el chino, italiano, etc. Pero lo más importante es que hay otro 6% de idiomas que son hablados por menos de 100 personas. Los expertos estiman que realmente en unos 100 años la mitad de estos 6.000 idiomas están en peligro de extinción. Y realmente, si pensamos que el idioma es lo que define una cultura, personalmente pienso que un idioma es casi el 80% de lo que define una cultura. Esto quiere decir que hay del orden entre 3.000 culturas que van a desaparecer si no se hace nada. ¿Cuál es la visión de los idiomas, esta torre de Babel de idiomas, desde el punto de vista de la Internet? Por ejemplo, en Google, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando enviamos nuestros sistemas para buscar páginas de Internet? Aquí lo que representamos son el número de páginas de Internet que nuestros sistemas encuentran. Bueno, no son números, son porcentajes relativos. Y lo que encontramos es que el inglés realmente es un idioma que domina en la Internet, quizás sea más del 80%. En cierto modo, el inglés se ha convertido en la lengua franca de la era de la Internet. Y lo que vemos es que otros idiomas, más que nada la relación en estos porcentajes de páginas web tiene que ver con el desarrollo tecnológico, con la población. Lo que vemos, por ejemplo, es que idiomas como el chino ya son el número 2. Esto hace unos años no era el caso, pero el desarrollo tan tremendo que ha habido de Internet en China ha hecho que el número de páginas crezca. Después tenemos idiomas como el japonés, un país muy desarrollado con una población muy alta. Y después un montón de idiomas europeos, alemán, francés, español, italiano y ruso. En el caso del español es interesante, si uno mira las tendencias uno observa que tradicionalmente el número de páginas vienen de España y sin embargo la situación está cambiando dramáticamente en los últimos años. Me da la sensación de que en unos años va a haber muchas más páginas de México, de Argentina y naturalmente de toda Latinoamérica. Y es natural porque el desarrollo tecnológico en Latinoamérica y en la población tiene que representarlo. Y efectivamente el español sigue creciendo, pero la situación no va a cambiar demasiado. El inglés va a continuar dominando y el chino va a seguir creciendo. Aquí lo que les quería mostrar es un vídeo, a ver si es posible verlo, el vídeo número 1, en donde vamos a ver una distribución geográfica del tráfico que llega a un motor de búsqueda como Google. Vamos a ver si se ve. Aquí lo que se va a ver es un globo terráqueo y lo que representamos son los distintos, las líneas representan los distintos idiomas, el distinto volumen de tráfico que se ve a distintas horas del día, el tráfico que llega a los servidores de Google. Y bueno, en este momento se puede ver, son vídeos muy rápidos por la necesidad de ir rápido. Pero la idea que quería demostrar era que el tráfico de Latinoamérica está llegando cada vez más y se pueden ver los centros de distribución, los nodos importantes en Latinoamérica, en Brasil y el tráfico va creciendo. Lo importante realmente es darnos cuenta de que si uno es un hablante de un idioma como el español y ese es el único idioma que dominas, el 80% de la información disponible en la Internet, que es gratis, de fácil acceso, lo que el presidente Arias describía, por ejemplo, vídeos de física o de química en institutos como la MIT, realmente no están disponibles para nosotros. No podemos verlos. Somos ciegos a toda esa información. Entonces, en compañías de alta tecnología como Google, como Microsoft, ha habido un esfuerzo en IBM, ha habido un esfuerzo muy grande en los últimos años por intentar solucionar este problema. Y les voy a demostrar, sin realmente entrar en detalles de cómo funcionan estas tecnologías, tres tecnologías que ayudan a destruir un poco y a derrumbar estas barreras de lenguajes y, en cierto modo, barreras entre culturas. La primera es la de traducción automática, la segunda es la de reconocimiento del habla y la tercera es la de visión artificial y cómo se pueden combinar estas barreras en proporcionar soluciones. Las tecnologías de traducción automática realmente empezaron hace unos años en una gran tradición en la inteligencia artificial y hoy en día están disponibles en todos estos motores de búsqueda que les he mencionado y nos permiten realmente hacer búsquedas en páginas en idiomas que no dominamos. Si podemos mostrar el segundo vídeo, por favor. Y aquí lo que vamos a ver es un usuario entrando en el motor de búsqueda de Google en Costa Rica haciendo una búsqueda, por ejemplo, de la frase Tiananmen Square y aparecen las páginas en castellano y ahora se va a la columna de la izquierda, busca opciones, la opción de traductor y selecciona páginas en chino. Y aquí le aparece la página en chino traducida al castellano, se puede leer y si quiere se puede ver la página original en chino que naturalmente no suena todo a chino, nunca mejor dicho. Como decía antes, estas tecnologías están disponibles, son gratis en muchos motores de búsqueda. No solo son utilizables en el motor de búsqueda, estamos empezando a ver estas tecnologías, por ejemplo, en sistemas de chat. Hay una compañía que hace poco, BoxOx, lanzó un sistema de chat con traducción, de manera que uno puede hacer un chat con otra persona, tú escribes en tu idioma y la otra persona recibe la traducción y al revés. Y, por ejemplo, en los sistemas de ofimática y de correo electrónico, por ejemplo, Gmail detecta cuando un email te has enviado un idioma que no es el tuyo y te ofrece la traducción. La siguiente tecnología que quería demostrarles es la tecnología de reconocimiento del habla, es la que yo soy más experto. La idea de estas tecnologías es traducir el habla a texto. Y nos permiten interactuar con las computadoras sin necesidad de saber escribir. Si pueden mostrar el tercer vídeo. Y debo decir, estas tecnologías están ya disponibles. en inglés, no solo de compañías como Google, Microsoft, Yahoo, todas estas compañías lo tienen disponible. De momento están en inglés, pero les aseguro que en este año van a estar disponibles en castellano, en varias versiones del castellano de Latinoamérica. Y, naturalmente, es posible combinar las tecnologías de reconocimiento del habla con las tecnologías de traducción. De manera que el habla es traducido a texto y ese texto se envía a un traductor. Y esa traducción la podemos visualizar como un subtítulo. Si podemos ver el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo lo que tenemos es un... Vamos a hacer una búsqueda en YouTube. Me parece que es una búsqueda de un discurso presidencial. Y aquí aprovechamos que el discurso tenía subtítulos. Alguien realmente en ciertos discursos se traduce, se escribe el texto. Y aquí se pueden ver los subtítulos en inglés. Y ahora el usuario decide que quiere traducir los subtítulos a un idioma que él entienda. En este caso, el castellano. Selecciona los idiomas. Hay muchísimos idiomas que elegir. Elige el castellano. Y continúa. Y ahora los subtítulos aparecen en castellano. Ahora les voy a enseñar otro vídeo. En este vídeo teníamos la ventaja de que los subtítulos estaban realmente hechos por un profesional. Con lo cual la traducción es de alta calidad. Y eso se puede hacer en vídeos que son importantes. Pero sin embargo, en vídeos que son menos importantes de los miles y miles que se reciben en un sistema como YouTube. Es muy caro de hacer. En ese caso, se puede usar un sistema de reconocimiento del habla para traducir el audio a texto. Y el texto, otra vez, traducirlo a otro idioma. Naturalmente, aquí va a haber un poquito más de error. El siguiente vídeo, por favor. Entonces, si ven, aquí se busca otro vídeo en YouTube. Y los primeros subtítulos que aparecen son automáticamente producidos por un sistema de reconocimiento. Y el sistema te lo indica. Que esperes errores. Y aquí ya estamos. El usuario decide buscar una traducción en el castellano. Y una vez que lo haga, veremos los subtítulos en castellano. Y ya están apareciendo. Por último, les quería hablar también de las tecnologías de visión artificial. La idea de estas tecnologías es que realmente con una cámara se puede enfocar a un texto. Este texto se reconoce. Se interpretan los caracteres. Y una vez que tenemos una representación de la imagen en texto, se puede traducir. En este vídeo lo que les voy a mostrar es cómo una persona toma una fotografía de un menú, por ejemplo, en alemán. La imagen se reconoce el texto. Y apretando un botón aparece la traducción al inglés. Para concluir, quería preguntarles. Voy a terminar con un mensaje optimista en contraposición al mensaje original pesimista de idiomas desapareciendo y de la barrera que representan los lenguajes entre culturas y entre personas. Mi visión optimista es que estas tecnologías nos van a permitir destruir muchas de estas barreras. Como han podido ver, permiten traducir textos, permiten traducir documentos, permiten hacer chat en tiempo real con otra persona, en otra cultura, en otro lugar, en otro idioma. Nos permiten hablar con sistemas. No lo he demostrado, pero ya existen prototipos en donde una persona habla en su idioma, ese habla es reconocida, traducida a otro idioma y ese texto se sintetiza. De manera que es posible lo que mucha gente en este mundo llama el traductor universal, donde uno pueda hablar por teléfono en castellano y la otra persona le pueda contestar en inglés. Se tiende a eso y yo creo que va a ocurrir. Y hay que decir que estas tecnologías aprenden y mejoran conforme más se usan. Mi mensaje para finalizar, optimista, es que las barreras entre idiomas y entre culturas, con ayuda de estas tecnologías, poco a poco van a desaparecer. Y nada más. Muchas gracias.